Los daños colaterales de este clima de inseguridad, de violencia que se vive en Cancún, en Playa del Carmen, en todo el Estado y en todo el país, podríamos decirlo. Son pocas las regiones de las que pueden estar al margen de este clima. ¿Cómo nos afecta? Porque todos podemos ser víctimas colaterales. De hecho, todos lo somos en esta desestabilización emocional que provoca el hecho de estar rodeados de un clima de inseguridad y de violencia.